Es el Mar Rojo, un cruce de caminos entre Jordania, Al Fondo, Egipto e Israel y una de las rutas comerciales más importantes del mundo por donde se transporta gas y petróleo. En este puerto israelí de Eilat trabajan unas 200 personas y al mes solían atracar unos 11 barcos. Por aquí entraban la mitad de coches que utilizan los israelíes porque este país no los fabrica. Por este puerto también salían 2 millones de toneladas de fosfato al año porque Israel es uno de los grandes productores del mundo. Pero los ataques al comercio naval de los hutíes del Yemen ha obligado a muchas navieras a evitar esta ruta. Las grandes compañías marítimas han decidido bordear el continente africano, pasar por Gibraltar, el Mediterráneo y Europa hasta llegar a Israel, nos aclara el director del puerto comercial. La ruta es más segura pero también más larga y eso hará que suban los precios de las materias primas, sobre todo mientras sigan los asaltos hutíes en apoyo a la población palestina. Por culpa del secuestro de barcos hemos perdido el 85% de nuestra actividad comercial, nos asegura el director del puerto. Las aguas tranquilas del Mar Rojo invitan también al descanso, pero apenas hay turistas ni cruceros debido a la tensión. Estamos en el único puerto que Israel tiene en el Mar Rojo, es un lugar estratégico para el comercio de este país porque conecta África con Asia sin tener que pasar por el canal de Suez. Pero desde que ha comenzado la guerra prácticamente no tiene ninguna actividad comercial porque aquí ya no atracan buques mercantes.